El problema de las personas es que quiere hacer estrategias financieras para ganar dinero y las estrategias deben ser mentales. ¿Cómo están chicos? Bien. ¿Bien? ¿Contentos de estar aquí? Sí. Bueno, yo estoy muy contento, me invitó un buen amigo, me dijo, ¿sabes qué? Quiero que estés con mi gente de México y yo encantadísimo de la vida. Es la primera vez que estoy aquí, pero espero que no sea la última. Espero que ustedes me recomienden para que siga viniendo, ¿les parece? ¿Quién de aquí quiere ganar más dinero? Bueno, los que no levantaron la mano se pueden ir. Bueno, la primera regla que yo tengo en una pequeña conferencia como esta es que me gusta divertirme. ¿A ustedes les gusta divertirse? Sí. De hecho, me caga aburrirme. O sea, odio la educación convencional donde el maestro te pega con la regla en la mano y te jalan la oreja. A mí me jalaban de aquí. Yo tenía siempre el cabello largo y los maestros en la primaria me jalaban la oreja cuando hacía algo malo. Y como era un desmadre en la escuela, me vivían jalando la oreja. Entonces, hoy aprendí yo un poquito sobre neurociencia y entiendo que aprendemos más a través de la risa. ¿Le gusta divertirse entonces? Sí. Primera regla. La segunda regla que yo tengo es que pueden preguntar. Bueno, vamos a dejar las preguntas para después, para el final. Pero si no preguntan, si tú viniste aquí y te vas con una duda, ¿te sirvió de algo venir? No. No te sirvió de nada venir. Así que yo tengo mucha paciencia. A mí pregúntame las veces que quieras, de verdad. Te lo digo de corazón. Soy maestro de naturaleza. Entonces, puedo responderte si está dentro del tema. La mayoría de las personas viven una mentalidad bastante negativa y bastante conformista. Esto se ha hablado mucho ya en redes sociales y en muchos lugares. Vivimos atados y amarrados a conductas humanas que nos han enseñado papá y mamá. ¿Ok? Y entorno social. Vamos más allá. De repente decimos, bueno, es que papá siempre nos decía, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Aquí, ¿a alguien de ustedes le tocó eso? A todos nos tocó. No hay dinero, no hay dinero. ¿Qué crees? ¿Que el dinero sale de los árboles? ¿Qué crees? ¿Que el dinero qué? ¿No ves? ¿No estás viendo? Entonces, todo eso fue marcando nuestros aprendizajes. Pero no solo eso. También como nos criaron de chiquitos. Por ejemplo, ¿a quién de ustedes le dieron de vez en cuando una nalgada? Sea honesto. Bueno, entonces, fíjate. Y lo más triste es que de repente como padres nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. Le damos una nalgada. ¿Qué representa una nalgada en la mente, en el cerebro de un niño? ¿Y cómo influye una nalgada en el cerebro de un niño con respecto al dinero en su futuro? Por ejemplo, cuando eres emprendedor, si has escuchado a algún emprendedor decir, tengo miedo, tengo miedo a emprender, tengo miedo a hacer este proyecto. Le voy a hablar al cliente, pero me da miedo hablarle al cliente. Me encanta porque los vendedores son videntes. De repente levantan el teléfono y dicen, debe estar ocupado. Son videntes. Pero claro, tenemos tanto miedo dentro de nosotros mismos que nos limita a pensar. O empezamos a pensar, es que está ocupado, es que no puede, seguro no me quiere contestar, seguro no puede. ¿Por qué? Por los miedos. Si tú tenías 2, 3, 4 años, o ¿quién de aquí tuvo 3 años alguna vez? Levante la mano. Ok. Me encanta porque de repente alguien bien lento empieza, uno, dos, tres, chumón. Los que tuvimos 3, 4 años, y todos los tuvimos, y queríamos pedirle algo a papá, una nieve, un regalo o algo. Y papá o mamá nos dijo, no, no hay. Pero como seguimos siendo berrinchudos, y nos sentamos y dijimos, papá, yo quiero esa nieve, yo quiero ese regalo, yo quiero eso. Llegó papá, con su autoestima alta, porque obviamente nunca le vayas a agarrar al rey y bajarlo. Porque si tú le quieres discutir al rey de la casa, eso es un problemón. Entonces se pone, se monta en su macho, se levanta al rey de la casa, o la mamá también, y que te dije que no. Y pan, nalgazo, cintarazo, chanclazo. Mi mamá era la campeona mundial de lanzamiento de chancla. O sea, no, te juro, yo me escondía detrás de alguien y la chancla hacía así, y regresaba hasta acá. O sea, era increíble. No, lo más bonito que se le regresaba la chancla y lo hacía así. Entonces, fíjate, tú de chiquito luchabas por tus sueños, ¿estás de acuerdo? Luchabas por tu sueño, porque eras berrinchudo, y muy berrinchudo. Pero te enseñaron a qué? A no luchar por tus sueños. La nalgada, el cintarazo, el chanclazo, te enseñaron a no luchar por tus sueños. Entonces, hoy tú quieres emprender y te da miedo, porque tu cerebro reinterpreta aprendizajes del pasado y dice, ¿sabes qué? Si emprendo este proyecto, quizás reciba un chanclazo, un algazo, un cintarazo. Es metafórico, pero así funciona tu cerebro. Entonces, lo que tenemos que hacer es reinterpretar conductas de nuestro pasado para poder cambiar nuestro presente. Yo hace 10 años llego a México con mucha hambre y con mucho entusiasmo. Yo llego a México con un sueldo de 6 mil pesos. Imagínate, bueno, tú, ustedes que son mexicanos saben que con 6 mil pesos ahorita no podemos hacer nada. Entonces, yo me acuerdo que le pregunté al que me contrató y le dije, ¿me alcanza para vivir? Se rió y me dice, ¿de hambre no te vas a morir? Esa fue la respuesta de mi contratante. Pero como yo tenía mucha hambre y muchos sueños de venirme a México o de hacer algo diferente, emprendí. Llego a México y trabajé 8 meses con ese proyecto, ganando 6 mil pesos. Y de repente un día dije, ¿sabes qué? Tengo que emprender en algo. Voy a emprender porque mi papá siempre fue emprendedor y yo voy a emprender. Pero claro, no tenía en cuenta que para emprender algo necesitaba tener una mentalidad. Y los próximos 4 años fueron los peores años emocionales y financieros de mi vida. ¿Por qué? Porque inicio un negocio. Era muy bueno para vender ideas. Entonces, agarro un negocio, lo plasmo y voy a ir a un gimnasio. Y voy con un socio y le digo, ¿sabes qué? Te vendo el proyecto. Y se lo vendí a un proyecto. Él invirtió 2 millones de pesos. Iniciamos un gimnasio. Luego quebré ese gimnasio, me peleé con el socio. Porque obviamente cuando tú no estás preparado para hacer dinero, aunque te den el dinero, ¿qué va a pasar? Lo pierdes. Lo pierdes. La gente pobre, fíjate, hay un estudio que demuestra que una persona que se gana la lotería en 5 años vuelve a su estado natural. Y peor, porque vuelve depresivo. Entonces, la gente pobre cree que dándole dinero es la solución. El gobierno hoy cree que dándole dinero a la gente es la solución. Y ahí está el problema. La solución está en la educación. Si yo le doy dinero a una persona de mente pobre, esa persona de mente pobre se lo va a gastar. No le va a durar nada. Me encantaba porque ahorita venían en el carro y escuché un programa de radio que gritaban gol. Y tardaba como 3 segundos el gol. Y dice, si tu quincena te duró lo que duró el grito, dice la publicidad. Dije yo, es increíble. Así vive la gente de mente pobre. Es por eso que primero ganas 6 mil pesos y no te alcanza. Luego ganas 8 mil y no te alcanza. Luego ganas 15 mil y no te alcanza. Luego ganas 30, 50, 70, 80, 100. Y yo tengo amigos que ganan 400 y no le alcanza. Porque están inmersos en una mente pobre. Estamos inmersos en no entender cómo funciona el dinero y no conectarnos con él. Entonces, como no conecto con él, vivo en la miseria. Yo durante 5, durante 4, los primeros 4 años viví en la miseria. Miseria de no tener para comer. Mi esposa que ahorita está aquí, mi novia en aquel momento me prestaba porque yo no tenía ni un peso. No tenía para subirme a un camión. Ay, perdón. No tenía para subirme a un camión. Tenía que caminar de un lugar a otro porque para mí subirme a un camión era todo un lujo. Era todo un... De repente me subía a un camión y decía, ay, ando en mi Mercedes, ven con chofer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la mente? ¿Tú crees que realmente se puede cambiar solamente con decir, cha, lo cambio mañana y listo? ¿Se puede o no? No. No. ¿Mirando videos lo vas a cambiar? No. ¿Puedes ser maratonista mirando tutoriales de maratones? No. Pero la gente cree que mirando videos va a cambiar. La gente cree que escuchando podcast va a cambiar. Chicos, esto es un problema mental. Es un problema psicológico. Y para eso hay especialistas psicológicos, psiquiátricos, programadores neurolingüísticos y N cantidad de carreras que se dedican a trabajar con la mentalidad de las personas para desprogramar sus aprendizajes. Viendo videos es muy difícil que generes riqueza si vienes de una familia como la que venimos la mayoría de los latinos. Entonces, cuando yo entiendo este concepto, lo primero que hago es contratar un psicólogo, contratar un psiquiatra, empezar a trabajar con él, empezar a tomar cursos de programación neurolingüística, de neurociencia, de coaching, de hipnosis, de todo lo que tenga que ver con la mente para trabajar en mí. Porque yo un día me pregunté, iba caminando en una ciudad de aquí de México que hace 50 grados todo el año, todo sudado, porque no tenía para subirme al camión. Y dije, ¿esto me merezco yo? O sea, ¿realmente esto soy yo? Yo no soy esto. Yo soy mucho más que esto. A mí me decían, trabaja a las 10 de la noche y yo a las 10 de la noche estaba. Me decían, levántate a las 3 y a las 3 de la mañana yo estaba. O sea, por trabajador no quedaba. Pero el mente pobre cree que trabajando mucho va a ganar mucho dinero. ¿No es cierto? Eso es lo que cree el mente pobre. Entonces, lo que te voy a platicar el día de hoy realmente son estrategias mentales. ¿Cómo vamos a entrar más allá? No me quiero quedar en la teoría. A mí nunca me gusta quedarme en la teoría simple de decirte, cambia, cambia. Tienes que tener mente misionaria. Eso lo ves todos los días en redes sociales, lo ves en los posts, lo ves en todos lados. Y definitivamente eso te puede ayudar un poquito, pero es una ayuda muy superficial. Chicos, acuérdense siempre, viendo tutoriales de maratonista, nunca te vas a hacer maratonista. Pero sí poniéndote los tenis, el short y saliendo a correr. ¿Ok? Es lo mismo. Viendo tutoriales, viendo Ferraris en YouTube, viendo personas que te muestran cómo compran sus Lamborghinis, tú no te vas a hacer rico así. Sí, quizás te emocione y te empodere, sí, quizás te emocione y te empodere, pero eso no te va a llevar a ser rico. Te va a llevar a ser rico recodificar tu mente. Te va a llevar a ser rico reestructurar tus patrones anteriores, los que viviste de los cero a los siete años, porque ahí viene todo el problema. Todo se te programó a ti entre los cero y los siete. Bueno, desde el vientre materno empezó, pero lo más fuerte es desde el cero hasta los siete años se programó todo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes vio a papá y a mamá discutir por falta de dinero? Sea honesto. ¿Quién de ustedes pidió muchas veces regalos y sus papás no es que no se lo querían comprar, no se lo podían comprar? Levanten la mano. Entonces, obviamente hoy, seguramente tú estás repitiendo el patrón de conducta de papá o de mamá y le estás haciendo lo mismo a tus hijos. ¿Se merecen tus hijos esos? ¿Eso? No se merecen eso. Nadie se merece eso. Ni tú te mereces eso, ni yo me merezco eso. Entonces, cuando empiezo a trabajar, inmediatamente en mi mente, después de un año, dos años, ya empecé a ver la diferencia de trabajar para una empresa. Yo trabajaba en una escuela. Como claro, no tenía nada. De repente me quedé en la quiebra de todo. Me corrió México, migración. Me tuve que ir a la frontera de Estados Unidos a cruzarme otra vez de regreso porque no tenía visa y no tenía para pagar mi multa. En fin, un día dije, a ver, algo tengo que hacer en mi vida. No puedo continuar así. Esto es lo más horrible que hay. Y no me voy a regresar a Argentina porque era muy orgulloso. Y yo le dije a mi papá, el día, si yo me voy de aquí, nunca más regreso. Y si regreso, regreso exitoso. Porque mi papá, cuando era muy enojón, como buen macho alfa de la casa, y me dijo, si te vas, ya no regresas. Ya no regreso. Yo podría estar muriéndome de hambre aquí en México, pero nunca le pedí a mi papá un peso. El otro día me escribió en uno de los videos una persona que hablaba yo de la abundancia. A mí me dice, se nota que eres un nini. Le digo, pues creo que no. De hecho, mi papá nunca me dio un peso. Mi papá lo único que me dio es enseñanza, la educación de la universidad, y hasta ahí llegó. Y de ahí para allá fue todo solito, a puño, a esfuerzo. Me encanta porque en México la gente dice, no hay oportunidades. Y yo lo primero que vi en México aquí es un mundo de oportunidades. Yo la verdad que cuando estás conectado con el dinero, vas caminando y ves el dinero ahí, allá, allá, en todos lados. Pero si seguimos con una mente pobre, va a ser muy difícil ver el dinero. En seis años, hace cinco años exactamente, un poquito menos de cinco años, yo todavía trabajaba en una escuela. Era coordinador deportivo en una escuela, orgullosamente. Y un día llego a mi casa, la miro a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Ya, ahí fue. Renuncio a todo lo que estaba haciendo. Tenía un negocio de fiestas infantiles que me ganaba 300 dólares al mes, a lo mucho, cuando ganaba. Y a veces perdía. Y trabajaba en la escuela que me ganaba 600 dólares al mes. Ese era mi sueldo. Mi esposa trabajaba como psicóloga en una escuela, ganaba 400 dólares al mes. Esa era nuestra vida. Y un día dije, listo, hasta acá llegué. Ese día, hace cinco años atrás, tomo la decisión de iniciar una vida diferente. Y hoy soy dueño de cinco empresas, de las cuales tenemos muchísimas, muchísimas personas trabajando con nosotros. En una empresa, que es una microfinanciera, yo pedía tanto dinero prestado que un día dije, yo quiero estar del otro lado, yo quiero ser el que presta, ¿por qué tengo que andar pidiendo prestado? A todos los bancos le pedía prestado a mi novia, a mis amigos, a todo el mundo, porque el mente pobre, cuando tiene una necesidad, lo primero que hace, ¿qué es? Préstenme. Es lo primero. Si en tu mente, cuando tienes una necesidad es, ¿quién me va a prestar? Eso es mente pobre. El mente rica es, cuando tengo una necesidad, ¿de dónde lo produzco? Inmediatamente. Eso es inminente. Así te puedes detectar tú si estás teniendo o no mente pobre. Cuando tienes una necesidad, ¿qué haces? Entonces yo le pedía prestado a todo el mundo y un día dije, yo quiero estar de aquel lado, ya no quiero estar de este lado. Es una miseria estar de este lado, quiero estar del otro. Y hoy en esa empresa de microfinanciamiento tenemos 850 vendedoras trabajando, imagínate, repartiendo préstamos todos los días en la calle. Entonces, bendito Dios, de cinco años para acá la cosa ha cambiado completamente. Y no nomás la economía, sino también la parte emocional. Porque la relación de pareja mejora cuando está bien la economía, ¿sí o no? Claro, la mayoría de los problemas que tuvieron tus padres o que tienes tú en tu casa es por dinero. Entonces, cuando tú te conectas con el dinero y te sientes bien con el dinero y en tu casa nos falta dinero, pues por lo menos ya es un tema menos de discusión. No digo que eso solucione a una relación, pero por lo menos es un tema menos de discusión. Para aclarar, antes de empezar a hablar de las herramientas, yo siempre digo que el dinero no da la felicidad, ¿ok? Que quede clarísimo. Yo voy en contra de las frases esas que dicen, el dinero da la felicidad. O sea, hay estudios científicos de Harvard que está estudiando mucho la ciencia de la felicidad, donde demuestra que la felicidad no la da el dinero. ¿Saben qué da la felicidad? ¿Qué da la felicidad? A ver, ayúdenme ustedes. Levanten la manito y llamen. Dale. Bien, bien, va por ahí. Ajá. ¿Sí? Bien, sí, de hecho hay un estudio científico que demuestra que cuando tú compartes eres más feliz, ¿sí? Pero hay un punto más, aparte del dar, que va por ahí un poquito. ¿Sí? Ahorita voy contigo. Sí, definitivamente, definitivamente. ¿Trabajar en el ser? Sí, también. ¿Sí? ¿Vivir tu presente? Claro. Todo lo que están diciendo está perfecto. ¿El proceso lo objetivo? ¿El proceso? ¿El proceso? ¿El camino que te lleva a la... ¿Qué camino? El disfrutar del presente, ok, perfecto. Bien. ¿El de las... ¿Perdón? Las personas. Las personas. Ok. Ahí les va. Todos tienen un poco de razón en cierto punto, pero hay un punto básico que estudia la neurociencia. Sí, la neurociencia hace este estudio y demuestra, fíjate. Somos más felices. De los 0 a los 18 años, nuestro margen de felicidad va subiendo, subiendo, subiendo. Llegando a los 18 años, al punto cúlmine de felicidad, ok. Después de los 18 años empieza a bajar, a bajar, a bajar. Y para los 23 años se genera una caída de infelicidad, donde tocamos el punto límite de infelicidad a los 40, 43 años. Y luego, después de los 58 años, empezamos a subir otra vez nuestro poquito, 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 y a los 60, 63, pum, se despunta otra vez. ¿Qué creen que pasa en ese proceso entre los 23 y los 63 años? ¿Qué es lo único que no tenemos en ese tiempo? Lo acabo de decir. ¡Tiempo! 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 Claro, nos educaron para trabajar 40 años de nuestra vida para tener una jubilación totalmente pedorra, y aparte, cuando usemos pañales. O sea, vas a usar tu jubilación para comprar tus pañales. O sea, para eso la vas a usar. Digo, a los 65, si te mantienes bien, te mantienes todavía unos 10, 15 años en forma, ¿va? Pero, al fin y al cabo, Harvard demuestra que realmente lo que da la felicidad es el tiempo. Disfrutar el presente, un poquito todo lo que decían ustedes, pero es el tiempo. El tener tiempo para ti, para hacer cosas diferentes, para irte de vacaciones 5 veces al año. Yo siempre dije, ¿por qué la gente se va una vez de vacaciones al año? ¡Qué fea vida! Trabajar 355 días para irte 10 miserables días de vacaciones. Eso no es vida, chicos. Trabajar 40 años de tu vida para disfrutar de los 65 a los 75, si tu salud te permite, y hiciste ejercicio. Si no, ni disfrutaste a esa edad. Y de los 75 a los 85, ya ni disfrutaste, porque es el margen de mortalidad que tenemos en Latinoamérica. Creo que es 78, 80, no sé cuánto es. Entonces, qué gacha la vida que nos dijeron que era. Así no es la vida. Y yo hace 5 años atrás, cuando me tenía que ir de vacaciones y tenía que ahorrar todo un año para irme de vacaciones, a un hotel tres estrellas, en camión, ahorrándome centavito por centavito, y entrábamos al hotel tres estrellas con mi esposa y decíamos, ¡qué bonito! ¡Ah! Sí, está bien bonito. Claro, el mente mediocre se conforma con cualquier cosa. Y bueno, lo disfrutábamos en su momento. No digo que no, lo disfrutábamos mucho. Pero un día dije, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo estoy harto de esa vida. Yo quiero a mi hijo mandar a la mejor universidad. Yo quiero tener 5 vacaciones por año. Yo quiero hacer muchas cosas. No quiero nada más vivir como la mayoría de la gente dice que hay que vivir. Lo sé, así te enseñaron, así me enseñaron a mí. Algunos despiertan más temprano, otros despiertan más tarde. Ojalá que hoy sea tu despertar, ojalá que hoy sea tu renacer en esta actividad. Quizás en el tiempo que me toca hablar aquí no te voy a poder dar todas las herramientas que puedes hacer, pero simplemente me quedo satisfecho si siembro en ti una semillita chiquita de decir, ¿sabes qué? Tengo que empezar a trabajar en mi mente. Tengo que recodificar mi mente. Hoy por hoy, este año, por ejemplo, yo me fui 10 días a Cuba, 15 días a Argentina, esta noche vuelo 15 días a Rusia, a ver mundial, y luego me quedaban 3. O sea, me quedan todavía otras 2, pero me quedan todavía 6 meses, así que ya veré para dónde chingado me voy, ¿ok? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!